Buenos días vecinos, seguimos con unos temas que nos preocupan en la municipalidad, en nuestro trabajo de fiscalización nos hemos ido dando cuenta en el trabajo de fiscalización que dentro de la municipalidad de Guatemala existen planes, grupos familiares que se dan trabajo ahí entre ellos, y que el esposo, y que el hermano, y el hijo y lo que no se encuentra, porque no es ilegal que se contraten parientes pues si parte o gente de tu familia decide hacer vida pública o vida en la burocracia pues todos tienen el derecho y le asiste el problema es cuando llegan solo por ser cuates o solo por alguna especie de amiguismo, compadrasgos y entonces para tratar ese tema hoy tenemos citada por tercera vez a la señora Mónica Eugenia Rubio Galvez quien es directora de recursos humanos en la municipalidad para tratar el siguiente tema procesos de contratación de empleados y prestadores de servicios técnicos y profesionales en la municipalidad cómo ellos contratan gente, qué procesos hay si se abren las plazas o no y específicamente pues si vamos a tratar algunos de estos temas me llega esta nota, dice para el diputado Chinchilla reciba un saludo en relación a en relación al oficio que usted me manda para lo cual hago a su conocimiento que por motivos, por controles médicos y exámenes médicos agendados no podrá asistir excusas cuando se trata de rendir cuentas cuando se trata de venir a explicar por qué hay una persona que tiene al hijo, al esposo a otro hijo, a la esposa del hijo no vienen a darle la cara a usted no vienen por eso tienen tres oportunidades para venir por qué no vino a la primera por qué no vino a la segunda aquí están las excusas aquí están las excusas no puedo asistir a la premura con la que se realiza la citación premura bueno, tomando en consideración lo anterior y poder tratar el tema antes expuesto perdón nombro en mi representación al licenciado Alexander Blanco Chinchilla en su calidad en su calidad de coordinador jurídico de la dirección de recursos humanos para tratar el tema del proceso de contratación estimado señor o abogado Blanco dígale a la gerente directora de recursos humanos que tiene toda la obligación de presentarse a esta citación esta citación no la vamos a llevar a cabo porque no se presentó la persona que estaba acá y le pido al grupo que nos atienda acá que preparen la denuncia para esta persona que irresponsablemente no quiere venir a dar la cara no le pido no le pido no le pido Gracias.